¡Hola, speakers! ¿Cómo están? Espero que anden súper bien. Les había dicho que si llegábamos a la meta de 10.000 likes, seguiríamos con esta pinche serie. Y bueno, llegamos a la meta, pues creo que todos quieren seguir sufriendo con estos videos y nunca entenderé la razón. A lo mejor esto los hace más fuertes. Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. Y es que cómo no hacernos cada vez más fuertes en internet, si nos siguen apareciendo personas bastante particulares, como este hombre que se cree el Chavo del Ocho. Y también aparecen otras personas que se creen brujas con conjuros bastante patéticos que supuestamente te harán bajar de peso. Si lo que quieres hacer es bajar de peso, escribe los kilos que quieres perder en una hoja. Seguida de esto, colócalos en un plato y quemalo repitiendo las siguientes palabras. ¿Es que no te vas a... Este y otros tiktokers más los veremos en esta parte número 36, que como siempre espero apoyes con tu hermoso like. Recuerda que eso apoya bastante el canal para que haya más contenido con personas bien raritas. Oye, oye, oye. Pero antes de continuar, recuerda que si quieres apoyarme para alimentar a toda mi familia, créeme que a veces es complicado alimentar a mis 10 hijos. Bueno, si quieres ayudarme y obtener beneficios, solo debes unirte al canal, picándole al botón que está al lado de suscribirte. Y así podrás aparecer en todos los videos, como todas estas hermosas personas que me están apoyando. Muchas gracias a todos los que me apoyan mensualmente. Pero si tú también quieres apoyarme, ya sabes, dale al ícono de unirme y listo. Ahora sí, continuemos con el video. Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spee. Y esto es... Lo que me encuentro en tiktok. ¡Woo! Parte 36 Número 5 Y en este puesto, les tengo que enseñar al famoso Chavo, pero en una versión aún más humilde que el original. Pues si el original ya se veía humilde solo con el hecho de que vivía en un barril, este solo con verlo, ya parece ser el Chavo del 8, pero versión del Tianguis. Este hombre que acaban de ver, se encuentra como Caramelo Dulce 5. Sí, no sé de dónde sacan esos nombres. Y cuenta con más de 24.000 seguidores. Seguidores que lo apoyan más que todo en sus transmisiones en vivo por tiktok. En donde pareciera que habla de una forma rara para que le donen dinero. ¡Muña, comidita! ¡Muña, comidita! ¡Muña, comidita! ¡Muña, muña, comidita! ¡Cállate! Y la verdad es que hoy en día ya parece normal este tipo de personas que hacen este tipo de cosas para obtener dinero. Pues es entendible que la situación económica para muchas personas no es la mejor. Aunque sería mejor que se consiguieran una chamba real en vez de ponerse a hacer estas cosas que a algunos les da pena ajena. Busco un trabajo decente con... Bueno, por lo menos acepta que necesita un trabajo decente. Número 4. La mayoría de las personas hemos tenido experiencias tanto buenas como desagradables a la hora de elegir un peluquero. Pues a veces pedimos algo y resulta ser que hacen todo lo contrario a lo que pides. Bueno, este no es el mejor ejemplo de ello. Pero esto nos lleva al siguiente usuario llamado Autor Cristian Angelesco. Una cuenta con más de 300.000 seguidores que se dedica a hacer cortes de pelo a señores con una apariencia que parecen sacados de un centro de rehabilitación. Vamos a realizar otro diseño de autor. No les puedo decir cómo va a quedar. Pero sí les puedo adelantar un poquito. ¿Por qué no? Lo que voy a hacer con Bernardino voy a limpiarle los contornos. Le voy a despuntar poquito para levantarle la parte alta. Ah, señor. ¿Qué te hicieron? ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Y la verdad es que la mayoría de sus videos son así. Con señores que parecen sacados de un centro de rehabilitación para luego darles un cambio extremo y bastante estéril. Le voy a limpiar un poquito los contornos. Un despuntito en la parte media lateral. En el fleco y lo voy a peinar de lado. Soy puro mexicano y nunca me he rajado. Sin embargo, uno de sus videos más virales fue con un niño llamado Alexander. Pues le hicieron lo peor de su vida. Hola, el diseño va a ser de autor. No les puedo decir el diseño final cómo va a quedar. Pero les puedo adelantar algo. No pasa nada. Les voy a adelantar un poquito. Va, vamos a hacerlo con el corazón. Lo que voy a aprovechar con Alexander es la longitud. Aún no les quiero decir hacia dónde la voy a mandar. Ni las medidas finales de los laterales. Pobre cosita fea. Y es que la gente después de ver eso pensó en lo mal que le quedó el peinado a este pobre chico. Y por lo tanto, todos empezaron a dejar comentarios al sujeto exigiendo justicia. Conozco a un buen abogado, Alexander. Almohadilla justicia para Alexander. Yo no quiero justicia para Alexander. Yo quiero venganza. Pero al final de cuentas, sus diseños son tan extravagantes que quizá puede que a sus clientes sí les gusten esos estilos. Aunque bueno, eso no lo sabemos del todo. Pues lo único que sabemos es que a todos nos parece que se vende la ver... Número 3 Sí, esa fue mi primera impresión al ver esta chica. Pues tiene tantos piercings que ya me parecen un poco absurdo tener tantos en una parte tan visible como la cara. Pero al final, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana con su vida. Y solo la quise traer a este top porque me pareció bastante curiosa con solo verla. Así que si tú quieres ver más de ella, solo debes buscarla con el nombre que aparece en pantalla. Mientras tanto, yo seguiré pensando en el dolor que se debe sentir a hacerse todo eso en la cara. Solo entendí que tu papá te abandonó. Número 2 En este puesto, no les vengo a mostrar a una cuenta que dé cringe. O bueno, eso depende de cómo la miren ustedes. Porque personalmente me dio mucha risa la manera de expresarse la siguiente persona. Pues se dedica a hacer críticas a cosas random con unos argumentos muy buenos. Sí, claro. Buenos entre comillas. Oh, 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 hola amigos de TikTok. Soy Pablo Críticas y hoy vengo a criticar al verano. El verano es una caca porque hace mucho calor y te derrites en tu casa. Encima, si vives en el sur es aún peor. La gente que es Team Calor habría que tirarle a un volcán para que lo disfrute. ¡Eso es verdad! Este chico que acaban de escuchar se le encuentra como Pablo Critica y cuenta con más de 300.000 seguidores. Seguidores que obvio les encanta su manera de criticar hasta la cosa más absurda posible. Como este video en donde critica el dolor de estómago. Oh, 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 hola amigos de TikTok. Soy Pablo Críticas y hoy voy a criticar al dolor de barriga. El dolor de barriga es una caca y la gente dice que encima para curarte tienes que comer lechuga y eso es mentira porque la lechuga está mala y la verdura está mala toda menos el tomate que está muy bueno. Y yo es que no sé por qué habla como si estuviera sufriendo en cada video pero igual eso es lo que le da el toque a sus críticas haciendo que muchos se rían con ella. Cuando me duele la barriguita me entran cólicos y los cólicos son malos y encima hago caca blanda y en vez de dura y te quema el ano. Puesto especial. Y antes de llegar al primer lugar voy a mostrarles esta cuenta llamada Fleeting Films pues sube unos videos extraños en donde aparenta hacer cirugías a frutas, verduras o cualquier cosa pero haciéndolo muy real. Número 1 En este primer lugar voy a mostrarles a una chica que la verdad me dio un tremendo dolor de cabeza y unas ganas inmensas de cancelar mi internet para no seguirme encontrando con estas cosas. Y es que el usuario en cuestión del que les estoy hablando se llama Macapisa Chick una chica que como dice en su biografía es una bruja que te ayuda a hacer conjuros para obtener cosas. Sí, ya de por sí suena bastante absurdo. Por ejemplo si quieres que un chico se enamore de ti y se obsesione así bien loco lo único que debes hacer es esto. Mirado, no hagas este hechizo a menos que quieras que esté súper enamorado y obsesionado por ti. Puta, qué ofertón. Escribe en el centro de la toalla o en los lados el nombre de esa persona ocho veces. Seguido de esto escribe siempre me buscas. Pinches viejas putas. Hazlo con cada toalla que vayas a utilizar mientras tu menstruación dure. Verás lo que pasa. Sí, esta chica acaba de decir que escribiendo eso en una toalla sanitaria obtendrás a tu chico para que se enamore perdidamente de ti. Por eso es que les decía que me dieron ganas de cancelar mi servicio de internet por lo patético que suena eso y más me sorprende que hayan personas creyendo y haciendo este tipo de cosas y lo peor es que la cosa no acaba allí pues también tiene otros supuestos hechizos en donde cada vez siento que pierdo la fe en la humanidad. Este truco para que los hombres se mueran por ti me lo enseñó mi abuela y lo que tienes que hacer es morder el dedo de en medio y repetir las siguientes palabras. Locuras. ¿Ah sí? ¿Y por qué no mejor me muerdes el pe... Y por eso amigos es que esta supuesta bruja se llevó el primer lugar. Pero dime ¿Quiénes de estos te dieron más cringe o risa? Házmelo saber en los comentarios y mientras tanto aquí te dejo dos videos más para que sigas perdiendo el tiempo en mi canal. Ahora sin nada más que decir Bye.